Ahora que ya no queda nada Que sea hora que yo no encuentro consuelo Ahora que en esta casa se escuchan solo los grillos Limpiando encontré una foto en que parecíamos chiquillos Me estaba olvidando cómo era que tú y yo nos miramos Y ya me estaba olvidando que me hizo sujetarte la mano No, no te vayas todavía Si te vas tan solo piensa Piensa en cuánto me querías Por eso no, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonto Y olvidarte es mi agonía No te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Ahora que solo pienso en lo que fueron mis días En todas las veces que me dijiste que me querías Regálame esta mañana para cantarte al oído Tal vez llueva por la tarde Mejor quédate conmigo No, no te vayas todavía Si te vas tan solo piensa Piensa en cuánto me querías Por eso no, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonto Y olvidarte es mi agonía No te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Y decir cuánto lo siento Cuánto lo siento Que llorar no ha sido en vano No ha sido en vano Me ha servido para ver quién eres Para mí No, no te vayas todavía Si te vas tan solo piensa Si te vas tan solo piensa Piensa en cuánto me querías Por eso no, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonto Y olvidarte es mi agonía No te vayas sin bailar una última canción Y déjame abrigarte un poco el corazón Ahora que ya no queda nada de ti en mi ropero Sin más se me esconde el sol y me visito un aguacero Gracias por ver el video